Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video te mostraré como conectar tu celular a cualquier televisor ya sea antiguo o nuevo, sin necesidad de cables por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Conectar tu celular a un televisor puede transformar la forma en que disfrutas del contenido multimedia permitiéndote ver fotos, videos, películas y más en una pantalla aún más grande si tienes una televisión antigua o moderna y deseas hacerlo de manera inalámbrica a través de una conexión wifi, estás en el lugar correcto ya que te voy a mostrar algunos métodos para hacerlo lo que vamos a hacer en este caso es dirigirnos a nuestro celular y vamos a dirigirnos a la parte de las notificaciones o las tareas que se muestran allí, vamos a buscar la opción que dice emitir y como menciona allí dice que debes activar el wifi y la localización para poder emitir la pantalla en este caso estás buscando dispositivos cercanos y te tienes que asegurar que tu televisor también esté conectado a la misma red wifi en este caso te diriges al televisor buscas la red wifi o la colocas activa y esperas a que se conecte simplemente allí te va a salir la conexión o el nombre del dispositivo que es el televisor y le vas a dar ok tanto en el televisor como en el celular si esto no te funciona puedes obtener esta opción también dirígete a las configuraciones de tu celular y en la parte donde dice conexión y compartir le vas a dar allí y te va a dirigir a las partes de interconectividad una de esas es la que te acabo de mostrar que es emitir la puedes encontrar incluso desde aquí en la parte donde dice demos por ejemplo vamos a darle allí donde dice demos ahí muestra cómo se ve desde tu celular y cómo se ve desde tu televisor tanto para documentos, juegos o otra actividad que estemos realizando esto es esencial que nosotros lo tengamos si es un televisor que es antiguo simplemente conectamos un dispositivo que le pueda dar wifi al televisor en este caso ahí como pueden observar estar buscando los dispositivos cercanos simplemente como te acababa de decir aceptas en el televisor y luego en el celular en resumen conectar tu celular a cualquier televisor ya sea antiguo o moderno mediante una conexión wifi sin cables es una forma conveniente de ampliar tus opciones de entretenimiento ya sea que desees mostrar fotos, ver videos de youtube o transmitir contenido en línea esta solución te permite disfrutar de una experiencia de visualización en pantalla grande sin la necesidad de cables asegúrate de que tu televisor sea compatible con la proyección inalámbrica y sigue los pasos mencionados anteriormente para conectar tu celular de manera efectiva con esta conexión inalámbrica puedes aprovechar al máximo tus dispositivos móviles y también tu televisor no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video adiós